y hoy estamos acá en nuestros micros de salud con la doctora maria eugenia nemeshain ella es médica especialista en todo lo que tenga que ver con la estética así que es un lujo tenerla de nuevo acá y bueno hoy vamos a hablar acerca del peeling bueno muchas gracias muchas gracias fer por haberme invitado nuevamente y para mí es un placer como siempre hacer una nota con vos y hacer esta charla más que una nota si es lo que vos decía vamos a hablar sobre lo que es el peeling hay muchos mitos y por ahí muchos miedos con respecto al peeling porque por ahí la gente dicen cuando vos les decís me quiero tenemos que hacer un peeling no pero no me quiero descamar no quiero parecer un monstruo no quiero salir de mi casa bueno ha cambiado mucho eso ha cambiado mucho primero hay que definir qué es peeling peeling quiere decir de escamar o sea es una exfoliación de la capa superficial de la piel como profunda una exfoliación yo te diría de las capas más superficiales hay diferentes tipos de peeling y diferentes grados de peeling de acuerdo al daño que uno quiera llegar a causar pero lo que generalmente hacemos nosotros acá en el centro de estética es un peeling una exfoliación superficial de las capas de la piel en las cuales sirve para mejorar esa luminosidad de la piel para ir cerrando o reduciendo poros para mejorar las secuelas del acné para mejorar muchas veces el acné y para mejorar manchas para eso existen diferentes tipos de piling un piling químico que se hace mediante la aplicación de ácidos que puede ser el ácido mandélico el retinoico el glicólico que es lo que todos conocemos eso se hacen obviamente varias sesiones la distancia entre sesión y sesiones de 15 días existe el piling mecánico que es la micro dermabrasión y famosos puntas de diamantes que hace una exfoliación muy superficial que muchas veces se lo puede combinar con el piling químico se puede hacer las dos cosas en la misma sesión y después tenemos el piling con láser nosotros tenemos un láser que es el láser espectra que se denomina hollywood peel porque se denomina hollywood peel porque es el piling de las estrellas cuál es la diferencia de este piling con respecto a los otros dos que los otros dos los tenemos que hacer en esta época en el invierno porque no puede haber una exposición solar y de hecho el paciente tiene que utilizar un protector solar y ahí si quiero hacer una cotación el protector solar bueno pero yo estoy todo el día encerrada en mi oficina y para qué voy a usar el protector solar vemos el protector volvemos a lo mismo así esté encerrada todo lo que es la pantalla el celular también emite radiaciones entonces también producen daño a nivel de la piel y entonces en ese caso tenemos que utilizar el protector solar y en el caso del hollywood peel lo que me permite este piling que se coloca una loción de carbono y luego va estallando esa loción de carbono me permite hacerlo en cualquier época del año no tengo una limitación con hacerlo solamente en el invierno ahora es que escúchame hay alguna edad vos decís bueno si a partir de los 30 años ya recomiendas hacer el piling o pueden no a ver en el caso del acné podemos empezar a hacer un piling siempre y cuando obviamente el paciente no esté con un tratamiento fotosensible es decir al que esté tomando algún medicamento que sensibilice aún más la piel pero en el caso de los adolescentes podemos hacer en el caso del acné podemos hacerlo a partir de los 25 años donde ya hay un envejecimiento ten en cuenta fer que nosotros vamos a sacar las capas más superficiales de la piel que si bien nos protegen pero también nos dan un aspecto de una piel muy opaca esa falta de luminosidad entonces con el piling vamos a lograr exactamente vamos a lograr por eso está bueno hacerlo una vez al año hacer esta renovación a nivel celular eso voy a preguntar una vez al año vos lo recomendas y vos de acuerdo al tipo de piel de la persona que venga vos les recomiendas este piling este piling o este piling exactamente eso es importante nosotros hacemos un tratamiento personalizado no solamente este piling o el piling químico o el mecánico o el láser sino también los ácidos que vamos a utilizar en la persona no es lo mismo en un fototipo muy alto poder utilizar un ácido a un fototipo más bien bajo entonces en un adolescente en el acné o sea vamos a ir utilizando de acuerdo a la patología y a qué resultados quiera yo obtener en este caso en fe yo tengo una piel muy sensible no puedo poner un químico muy fuerte totalmente hay que tener en cuenta por eso deben ser no es algo masivo no es que yo voy a recomendar una crema y la va y vos se la vas a recomendar a una amiga una amiga una amiga amiga y así no no tiene que ser personalizado hay que evaluar la piel yo siempre digo digo la piel es para leerla y por ahí va a pasar que venimos trabajando con el mismo ácido y hoy en esta sesión ha estado mucho más sensible que la sesión anterior y yo tengo que estar atenta para no cometer errores en el sentido de no lesionarla o no lastimar la piel bien perfecto bueno ya creo que te aclaramos todas las dudas en cuanto al piling siempre los recomendamos entonces sí siempre yo siempre los recomiendo es más la mayoría de mis pacientes ya saben que en el invierno vamos alternando y puedo ir alternando hacer un piling químico mecánico y a su vez un piling con con el láser espectra la verdad que así combinándolo tenemos muy buenos resultados yo me acordé que vos me dabas hace rato que no me lo hago pero me decía bueno llega abril empezamos con el piling cada dos semanas y cuánto cuántas sesiones serían más o menos y generalmente se hacen entre seis a ocho sesiones salvo que combinemos con un láser espectra donde hacemos una vez al mes el piling químico y mecánico y una vez al mes en láser espectra entonces iban a ser cuatro sesiones de un piling químico pero bueno hay que hay que tener en cuenta que el piling lo podemos llegar a hacer hasta fines de agosto yo no creo mucho en los piling de verano oferta soy sincera para mí hay una época donde uno la puede puede atacar a la piel puede mejorar la piel y después en el verano más ahora en tucumán con los calores y con el sol que tenemos yo no recomiendo ni siquiera la utilización de ácido ambulatorio bien me parece un dato interesante para vos y esto me animo yo a decirte que siempre vayas a una clínica a un médico este especialista en estos temas de estética porque por ahí hay personas que hay este locales o tiendas que no se te hacen belleza mano y pie bueno te hacen el piling la limpieza del de la cara y ya entran como para mí en otra en otras áreas como que no les compete yo siempre recomiendo ir al profesional idóneo para estos casos sí a ver no cualquiera no cualquiera y más con la aparatología que exactamente tiene que ser una persona capacitada hay cosmetólogas que también obviamente el porcentaje de ácidos que utiliza la cosmetóloga es mucho menor al que puedo llegar a utilizar yo yo puedo utilizar un porcentaje de ácidos mayor pero hay que tener en cuenta eso hay que ser no es colocar un ácido por colocar un ácido hay que saber leerlo interpretarlo y hacer un buen diagnóstico de acuerdo al paciente que yo voy a tratar bien bueno ya vos te digo que yo vengo acá a y en hace más de 10 años me atiende la doctora maria eugenia nemeshe y todo su staff trabajan muy bien excelentes profesionales así que te esperamos acá vos sacas un turno eso te saca todos tus dudas te estudia toda tu piel y vas a quedar en las mejores manos así que no te pierdas el programa de que viene porque vamos a seguir hablando de todos estos temas para que te saque todas tus dudas en cuanto a la piel estamos tocando temas faciales vamos a entrar después a todo lo que es corporal porque facial corporal tom todo un mundo así que bueno cierro con ya sabes que si te gustó este vídeo dale like puedes suscribirte al canal y puedes compartirlo con la persona que vos creas que la propuesta de hoy le pueda venir bien yo desde acá estaré eternamente agradecida y recuerda crecer en conciencia es el mejor regalo que hoy podemos hacerle al mundo muchas gracias por estar ahí y nos vemos en nuestro próximo encuentro